Hola hermosas, ¿qué tal? Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este autoespacio de moda. En esta oportunidad compartiré con ustedes moda para señoras modernas, elegantes, combinando el color negro a los 50 y 60 años. El color negro es una tonalidad base en tus outfits, considerado neutro, fácil de combinar con cualquier color de la gama de colores. Como cualidades positivas, es un color elegante, sofisticado y sobrio. Tiende a estilizar aportando un toque chic a tu look. Es el color preferido de muchas mujeres, ya carga carácter y exclusividad. Su versatilidad funciona muy bien a cualquier edad, ocultando aquello que no queremos que se note y acentuando la figura. Si te gusta este tono, no dejes de usarlo. Proyecta tu elegante personalidad con las virtudes de este color. Te invito a que te quedes hasta el final y que esta recopilación sea tu guía al momento de utilizarlo. Si te ha gustado este video, apreciaría pudieras suscribirte a este gran espacio y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas ideas que comparto para ti y sé que serán muy útiles en tu día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!